Vas a dar un buen mensaje. Mi más grande logro ha sido elegirte como pareja. Si no te tuviera, no sé en dónde estaría. Ánimo, lo vas a hacer muy bien, tranquila. Sí, yo espero que sí. Si te llegas a aburrir, puedes venir conmigo mejor. Como sabes, yo sigo soltera, así que tengo espacio. Mi hogar, mi destino. Último capítulo. Hoy, 14 y 15 horas por Telefuturo. Revolucionando juntos.